Bajo la sombra de Santino A 25 años de la revolución nicaragüense, los comandantes rompen el silencio Edén Pastora, Donald Mendoza, Javier Pichardo, José Valdivia, Víctor Tirado López, Elías Noguera El escritor y corresponsal de prensa salvadoreño, Carlos Ernesto García, llega a Nicaragua a finales del 2004, año en que se cumple el 25 aniversario del triunfo sandinista, que en julio de 1979 ponía fin a una tiranía que llevaba en el poder más de cuatro décadas, la de los Somoza Escuchemos primero a Donald Mendoza, quien nos revela con su voz algunos de los aspectos que marcaron la vida revolucionaria de los últimos años en la dictadura somocista, así como aquellos que pertenecen al periodo sandinista y posteriormente a los avatares de la democracia en los años 90 Luego Javier Pichardo, quien gracias al asalto al Palacio Nacional, perpetrado por Edén Pastora en agosto de 1978, fuera rescatado de las cárceles de Somoza junto a otros destacados miembros sandinistas, entre los que se encontraba Tomás Borges Nos relata su experiencia en el frente sur durante la guerra insurrecional que terminaría con la dictadura en julio de 1979, así como su participación en la guerra contra los enemigos de la revolución que lanzaban sus ataques desde Honduras No de menos importancia será su paso al frente de la fuerza aérea y sus discrepancias con Humberto Ortega, jefe máximo del ejército que llevarían a la dirección nacional al borde de una nueva guerra Los excomandantes sandinistas que se reúnen en este reportaje radial han inscrito, todos ellos, su nombre en la historia de la revolución de Nicaragua, una revolución inconclusa Ahora, escuchemos la voz de Donald Mendoza Yo recuerdo que el primer par de zapatos me lo puse a la edad de 10 años Un par de zapatos Que yo lo compré a base de recoger dinero, de ahorro Entonces cuando ya tenía más o menos la cantidad de 30 pesos Fui con mi tía a comprar un par de zapatos Alterné mis estudios, igualmente los de primaria y secundaria vendiendo Vendiendo mercados con mi madre, la llevaba Siempre me preguntaba cuando estaba niño, yo caminaba a grandes distancias para llegar al mercado Tal vez unos 2 kilómetros, 3 kilómetros Me iba a pie Entonces yo cuando iba en las calles miraba a los niños con su mamá en la mano Bien vestido, yo decía que si era normal que uno anduvieran con su mamá bien vestido Y yo tuviera que ir al mercado Cuando debería de viajar a la escuela Entonces eso en mi vida se quedó grabado para siempre Comencé una vida clandestina prácticamente En el año 73, después del terremoto Y estuve por varios puntos de Managua Nunca subí a la montaña Pero sí estuve clandestino en las áreas rurales Trabajé con el frente en Masaya, estuve en León Estuve un tiempo al lado de Estelí Estuve aquí en Managua, fundamentalmente en los barrios orientales de Managua Hasta que en el año 1977 Participé en acciones de recuperación económica Banco para aportar dinero a la lucha del FSLN Recuperaciones de armas Me convertí en un jefe guerrillero Tenía bajo mi responsabilidad un amplio sector de Managua Organicé las milicias, las guerrillas urbanas Las casas de seguridad junto a otros compañeros Y así llegó la lucha final pues del 79 Ya convertí en un jefe guerrillero Me tocó la parte oriental de Managua Ir a saltar a un banco es una cosa muy seria Bueno, teníamos que recuperar dinero Teníamos que, ¿quién iba a financiar la guerrilla? Prácticamente el mundo había cambiado La Unión Soviética nunca nos respaldó Cuba que dicen que nos respaldó es mentira Cuba lo que nos dio fue entrenamiento Pero que nos dio dinero, que nos dio armas Tal vez al final nos regaló unas cuantas armas Pues de las viejas de la Segunda Guerra Mundial Pero el Frente Sandinista financió su lucha Con ayuda que le daban gente nacionalista nicaragüense Algunos gobiernos como Venezuela, Panamá Pero teníamos que recuperar dinero Entonces ahí me tocó que asaltar varios bancos Y era duro para mí Porque legalmente me estaba convirtiendo en un delincuente Pero yo justificaba esas acciones Porque de qué otra manera podíamos luchar contra Somoza Contra una tiranía criminal Con los primeritos rayos de la aurora Nuestras municiones debemos sacar Y bien distribuidos poner en la alforja Cien tiros por hombres sería lo ideal El primer asalto que yo hice fue al banco nicaragüense En Ciudad Jardín Eso fue en 1977 Fue una mañana como a las 9 de la mañana Yo fui de los primeros que entré al banco De corbata con un maletín Entonces estaba el guardia ahí sentado en la entrada Y le puse la pistola No se muevan lejos Porque este es un asalto del frente sandinista Entonces el guardia era un viejito Más bien hasta se le cayó el garam Entonces lo metía a un cuarto ahí Y metía a todo el mundo Y metimos los platos en unos sacos Y nos la llevamos Ahí recuperamos una gran cantidad de dinero Y se lo mandamos al frente Ya después para mí eso se volvió normal Asaltarlo yo, mandarlo a asaltar Porque yo solo decía Vayan a recuperar dinero hasta el banco Vayan hasta la casa comercial Que haya armas, tráigansela Precisamente compañero Hay que estar preparados Para cuando venga el penqueyo ¿Y qué pasó con los palacios? Nosotros valoramos que el asalto del palacio Fue prácticamente ya el inicio De la ofensiva final Ya después de esa operación De agosto 78 La suerte estaba echada Ahí solo había que ir para adelante Ya no estar escondido Sino ir El frente había dado la pauta En este caso el frente tercerista Que fue el que hirió la operación Que había que ir a golpear a la guardia En sus cuarteles Y en sus reductos No estar ya más escondido clandestino Entonces todo mundo, todo claro La guerrilla, la urbana, la rural La estrategia era atacar Atacar sin cuartel a la guardia Es indispensable, queridos hermanos Coordinar la fuerza contra el opresor En ese momento en el cual Edén Pastora se quita el pañuelo Salta a la palestra internacional Y se convierte en un hombre público ¿Cómo fue tomado al interior del Frente Sandinista? Bueno A nivel de algunos cuadros del Frente Criticaron esa actitud de Edén La vieron como exhibicionista O como protagónica Yo nunca he pensado eso Ahí me tocó hacer años después algo similar Y lo voy a platicar Uno sabe que su vida está en peligro Pero vos corres menos peligro Que sepan quién sos Puede haber una mezcla de las dos cosas Algo de protagonismo Pero también algo de salvar su vida Porque si saben que Edén Pastora Pues nadie va a tocar a su familia ¿Ya me entiendes? Pero si vos estás clandestino La posibilidad de que te maten Y maten a tu familia es mayor Te lo digo por mi experiencia propia Pues Entonces yo no critico eso de Edén Pues Yo te digo una mezcla de las dos cosas Pero puede ser de que inconscientemente Cada quien tiene su personalidad Hombre Unos son retraídos ¿Verdad? Otros son más depresivos Entonces lo hizo pues Pero También puso su vida en peligro Porque también lo pudieron haber matado Cuando iban con el pañuelo Cuando iban subiendo las gradas Dirigiendo la operación Cuando se dio la balacera En las gradas Cuando iban al asalto Donde estaba el reducto del congreso Donde estaba la chanchera Y pudo haber muerto Edén también Pero nadie ha visto eso Esto se da de criticar eso Porque Edén se convirtió en una figura ¿Verdad? Además El golpe al palacio nacional Le dio la vuelta al mundo Fue el golpe más espectacular En muchos años De que el mundo estuvo en vilo Porque tenía el congreso De un país En la mano Para mí es un privilegio Que fui el que me tomó Por asalto El Coyotepe Año 912 Creo Benjamín Celedón Creo que cayó ahí No recuerdo Si es 12 o 26 No tengo precisada Que me tocó tomar el Coyotepe A mí El 17 de julio En la madrugada Después de una operación Que teníamos día Venirla planeando Fuimos respaldados Por el resto de la guerrilla De Masaya Y cuando llegamos Al Coyotepe Arriba Ya la guardia Se había ido Prácticamente Era el fin Era el triunfo Era la revolución Porque era el 17 de julio Al día siguiente Ya nosotros Comenzamos a bajar Para Semanagua Después de ahí Me integré Al ejército Y me mandaron A Washington Mandaron de agregado Militar Estuve en Washington Nombrado hasta el año 1983 Desde octubre 79 Hasta mayo 1983 Como agregado Militar Y defensa Del ejército De Nicaragua Ante los Estados Unidos Y estuve también De jefe De la delegación De Nicaragua Ante la Junta Interamericana De Defensa ¿Cómo fue todo? De aquella experiencia Yo tenía 24 años Cuando llegué a Washington Fui el agregado Militar más joven Que ha habido Creo En mucho En mucho tiempo En la historia De Estados Unidos Según Me documenté En la librería El Congreso De Estados Unidos Estaba tan joven Que Solo La vivencia De una lucha De chavalo Contra Somoza Me hizo ser Un hombre maduro De ese gas Yo me sentía Que tenía más edad Cuando llegué a Washington Todo el mundo Tenía Cuarenta y pico De años Cincuenta años Los venerales Eran de cincuenta años Siempre entendí Que mi misión Era Tratar de hacerle ver A Estados Unidos Que no éramos enemigos De ellos Esa fue La percepción Que yo tuve De que a eso Me mandaron Y no me equivoqué Una vez le hablé Con Daniel Ortega Y eso me dijo Daniel Si te mandamos a eso Porque era la expresión De un pueblo Que lucha No tenía ninguna experiencia Ni como diplomático En ese mundo tan refinado Que es la diplomacia Me golpeó tremendamente Porque de repente Me cambié la guerrilla El uniforme guerrillero Y tuve que ir A comprar unos trajes formales Con sacos y corbatas Zapatos finos Comprarle a mi esposa Ropa fina Y comprarle un abrigo Comprarle un abrigo Para mí Ropa de invierno Para mi hijo Porque llegamos en invierno Mis opiniones Las respetaban En la Junta Interamericana De Defensa Tenía rechazo Algunos Los chilenos Me rechazaban Los guatemaltecos Me rechazaban Una vez tuve Un rifirrafa Un contronazo Con un general Guatemalteco Que me tocó Que decirle un día Bueno Nosotros no incendiamos Antes de una embajada Pues Quemaron la embajada De Guatemala Y murieron todos Quemados ahí Nosotros luchamos Contra un régimen Que igual de ustedes Que algún día Van a caer Igualmente Los salvadoreños Porque ahí estaba Un coronel salvadoreño Onisífero Blandón Me acuerdo Que era Estaba de agregado militar Y ellos me quedaron Y ellos me quedaron Viendo con un deten Porque ellos decían Que como un guerrillero Terrorista Iba a estar Yo no soy terrorista Nosotros luchamos Y la lucha Es justificable Dice El concilio Vaticano Segundo De Medellín Y en la Biblia Aparece Que las luchas Son justas Son prácticamente Es legal Luchar contra un régimen Oprobioso Es criminal La Inmabilia Está llena De justificaciones Después De las luchas El Frente Sandinista Sufrió En una década Del 90 Sufrió Una crisis De credibilidad De credibilidad De los cuadros Medios Del FSLN Muchos compañeros Militantes Viejos Con trayectoria Criticaron La conducción Tanto de los 80 Como de los 90 El apego A las cuestiones Materiales Fundamentalmente De muchos dirigentes Y después perder Quienes planifican La estrategia Son los que pierden No el soldado Que cumple órdenes El soldado Siempre ha cumplido La orden De un general El culpable De la estrategia Del general En este sentido Se culpó A la dirección Nacional del Frente Por la derrota Electoral Porque militarmente Nosotros nunca Fuimos derrotados No el soldado Y cuál fue la crisis Del coronel Pichardo Con respecto A los hermanos Ortega Ese es un tema Un tema muy delicado Que yo nunca He querido Referirme Pero es bueno Analizarlo Podrán haber muchos Altos oficiales Que no estén de acuerdo Con lo que yo voy a Apreciar Pero mi apreciación Del momento De 1990 Que se da eso En el mes de agosto Del 90 Es de que Era un trabajo Dirigido Me imagino Que tal vez De parte De Javier Pichardo Ramírez Que era Coronel Del ejército No hubo Ninguna malintención ¿Y militarmente A qué extremo Llegó Esta discusión? Casi se da Un enfrentamiento Entre la fuerza Un sector De la fuerza Aérea Y Las tropas De infantería En este caso Con la comandancia General Del ejército Las informaciones Que nosotros Manejamos En ese tiempo Fue de que El destacamento De helicópteros Que estaba En Panchito Ahí Solo estaba A una orden Para levantar vuelos Y bombardear El Estado Mayor Pues Lo cual ¿Dónde estaba Humberto Ortega? Donde estaba El alto mando Del ejército Todo el Estado Mayor General Pues Lo cual habría sido Una catástrofe Pues Hay que ver Que el ejército Del 80 Que llega al 90 Es un ejército Vertical De corte socialista Conducido por Humberto Ortega Y era inconcebible Que alguien Fuera a cuestionar La conducción De Humberto Ortega Era inconcebible Y de repente Aparecen Oficiales De mucho prestigio Cuestionando Entonces Se malinterpretó Y hubo Una fuerte represión Y Ahí El general Humberto Ortega Se equivocó Él le dio Un tratamiento Inadecuado Incorrecto Pues Y él no se debe Molestar Porque Digamos esto Ahora Después de Casi 15 años O sea Fue inadecuado Él como Comandante en jefe Parece que En realidad O no estaba Muy informado O Sus órganos De inteligencia Fallaron Pues Porque como Uno va a saber Que unos oficiales De alto nivel Están haciendo Un documento Para analizarlo Cuando él se da cuenta Es cuando se da la crisis Pues ya Cuando se dice Bueno El ejército debe De ver De otra forma Pues Se hablaba que Debía haber un presidente Que es el comandante en jefe Pues en este caso En este caso En ese tiempo Era la violeta Después se hablaban De tres fuerzas Pues El jefe de la fuerza aérea El jefe de la fuerza naval Y el jefe Y el jefe de las tropas Entonces Estos tres jefes Conformaron Lo que era El mando único De la fuerza armada Pero eso no le gustó Parece A la verticalidad De ese tiempo Que yo señalaba De la formación socialista Que tenía En este caso El general Humberto Ortega Que incluso Se maltrataron A muchos oficiales Los cuales Hasta el momento Se sienten heridos ¿Pichardo podría ser ¿Pichardo podría ser uno De ellos? Bueno Yo creo que El coronel No quiso ir a más Pues yo tengo Informaciones Que el coronel Pichardo Se portó Como un caballero El coronel Fue a hablar con Humberto Yo creo que Yo creo que ahí Lo apresaron Cuando yo regresé A Nicaragua En 1983 Que ya de la vida diplomática Prácticamente Yo siempre tuve una visión De que en Nicaragua Se podía hacer una revolución Más acorde Con la realidad Nicaragüense Fuera de los esquemas Cubanos Fuera de los esquemas Soviéticos Porque yo venía De Estados Unidos Y Estados Unidos Tenían otra visión De Nicaragua Ellos decían Que Ellos aceptaban Que hubiera una revolución Porque siempre habían habido Querramos o no Querramos La Guardia Nacional Representaba Los intereses De los Estados Unidos Y Nicaragua Cuando llegó 90 Y perdimos Las elecciones Se me vino a la mente Lo que Estados Unidos Querían Era Tener Digamos Un ejército Tener Tener un gobierno Pro Norteamericano Y lo habían logrado Que era la 1 Los sectores Que acompañaban A Doña Violeta Ares de Chamorro Pensaron Que ganaban Todo Como cuando Estabas jugando Ganar Los dados Ganar la mesa Y ganas todo el juego Y te llevabas Toda la cazada Entonces ellos ganaban Y derrotaban al sandinismo Y lo aniquilaban Era un momento Nada más que se estaba viviendo Después de la experiencia De la caída Del muro de Berlín Del campo socialista Se ilumbraba Que podíamos perder La ultraderecha De Estados Unidos No va a permitir Nunca Que un país Como Nicaragua Le cree Inestabilidad En Centroamérica Pero muchos compañeros Dijimos Bueno Si la derecha Nos quiere aniquilar Y el frente Sandinista No es capaz De sacar la cara Por los miembros Del frente Que somos revolucionarios Que somos de izquierda Lo vamos a hacer Y esa perspectiva Yo la mantuve Todos esos años Y en 93 En Nicaragua Las cosas Se comenzaron a componer Pegado de la lupa inmortal Era Desbaratar el ejército Desbaratar la policía Todo lo que la revolución Había hecho Y comenzaron A enseñar Una estrategia Del 90 Llegamos al 93 Y ellos Estaban pidiendo La renuncia De la violeta Várez de Chamorro Y comenzaron A golpear Políticamente Y diplomáticamente El gobierno De la violeta A la frente Sandinista Le convenía Que la violeta Estuviera en el poder Porque ella Se había desprendido De los más Reaccionarios Y había comprendido La violeta Que era necesaria La paz en este país Para diseñar Una estrategia económica Y sacar al país De la pobreza Y la miseria Que nos sometió La guerra Porque la guerra Nos dejó en la miseria Pero los sectores Reaccionarios No pues Comenzaron a torpedearla Tan es así Que en mayo del 93 Un comando De ultraderecha Se tomó La embajada De Costa Rica Y ahí estuvo Involucrado En esta acción El actual Presidario Arnoldo Alemán El don Virgilio Godoy Empujaron Esta acción Y que le exigieron A la violeta En el asalto De la embajada De Costa Rica Le exigieron Que renunciara Toño Lacayo Le exigieron Que renunciara Humberto Ortega Lo que haré No locura Si vos exigís Que renuncie Humberto Ortega Estás descabezando La cabeza Del ejército Por lo tanto ¿Cuál es nuestra posición? Bueno, mando respaldar Al ejército A mediados de agosto De ese año 93 Un comando De la contrarrevolución Rearmada Se toma Aquí la ley Y secuestran A diputados A ministros A miembros Del ejército De las brigadas Especiales De desarme Las BED Que se llamaban VED Los secuestran Y exigen Lo mismo que hicieron En mayo El comando Que tomó La embajada Entonces ellos Secuestraron A ese gente En Quilalí Exigían La renuncia De Toño La renuncia De Humberto La destitución De ciertos ministros Y crear un gobierno Entonces Ese gobierno Estaba encabezado Por Virgilio Godoy Alfredo César Afrodo Alemán Estoy comentando Estas cosas Que no son públicas Hasta ahora Entonces Nosotros Los militares Que teníamos Cierta visión De este país Y estábamos De acuerdo Con esta transición Que conviviéramos Cuando ellos Secuestraron Allá Que estaba La hora Y Tiberio No secuestrada Estaba Carlos Gallo Entre ellos Era diputado Estaba El coronel Ramón Ernesto Sosa Un serio Compañero Bueno Decidimos Pegar un golpe Pero no sabíamos Donde O sea Vamos a pegar Un golpe Para darle Una elección A esta gente Entonces Consultamos Con algunos Miembros Del FSLN Pero sin que Les dijéramos Que íbamos a hacer Me acuerdo Que yo Me reuní Con el departamento Del FSLN De Managua No hubo ni idea Pues No hombre Que vamos a hacer Protesta Que vamos a hacer Papeletas Eso no resuelve nada No mirá La presión grande Esto es Renuncia Esto es el gobierno Derrocada a la violeta Aquí viene el cabo Derrocada a la violeta Era desmembrada Del ejército Y era el cabo La guerra civil Entonces Vamos a golpear Donde más le duela O sea La toma de la UNO Que era la unión nacional opositora A mí me parecía Algo imposible Por no decir Difícil En primer lugar Porque no estaba En el plan No era mi plan Tomármelo a uno Yo pensaba Más bien Tomármelo a uno El consejo superior De la iniciativa privada Era mi plan Y Con honor a la verdad Que nunca lo he comentado Lo mandé a explorar Lo mandé a explorar O sea Mandé A gente mío A la zona Las radios Solo transmitían Noticias pavorosas Que la contra revolución Que se había tomado Esta gente Lo llevaba para Para Honduras Que lo iban a sacar Para Honduras Que de Honduras Iban a pedir a Zulina En Baja de España Que estando allá Iban a pedir Un canje De rehén Y aquí no había En rehén Todo el mundo estaba libre Si estaba un gobierno Ganado por ellos Por la U No Era inconcebible Que la U No le hiciera la guerra A la violeta A la violeta de Rocha Morro Era inconcebible Que el vicepresidente Encabezara Una acción de ese tipo Porque en realidad Él la encabezó Aquí no se quiere decir Pues yo lo voy a decir Pues él fue el que la encabezó Don Virgilio Estuvo ahí En la reunión Con la gente Que se tomó Y que secuestró A la gente En Quilalí El domingo Antes que se diera la acción Estuvo él Estuvo Alfredo César Y tuvieron otras personalidades Tanto de la derecha Como gente de dinero En este país Que promovieron esa acción El Cosep Era un objetivo Económicamente bueno Porque realmente Se decía que ahí estaba el dinero Pero en realidad Descubrimos que no Pues Eran empresarios Que vivían De los que los bancos Les prestaban Ahí no había nada que hacer Pues Políticamente Nadie hubiera dado Nada por ello Nadie hubiera Hubiera canjeado A esa gente Por ahí Entonces Desistimos Y aplazamos Hasta las 2 de la tarde Aplazamos la acción Estando los hombres listos Estando todos listos ¿Cuántos hombres contabas? 12 hombres tenía Hasta las 2 de la tarde Después se me redujo Porque unos se rajaron Otros No quisieron ¿Qué aducieron? Se rajaron Se ahuevaron Pues Les dio miedo Porque yo les dije Ahí podemos morir En la acción ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿Cuál es la acción? Nadie sabía Pues cuál es la acción No era irnos a tomar Algo del gobierno Era golpear a la derecha El objetivo era ¿Quién promovía La desestabilización? La derecha Golpeémoslo a ellos ¿Qué tipo de armamento Manejabas en ese momento? Bueno, teníamos AK AK-47 Teníamos armas cortas UCI Teníamos Fale Teníamos radios De comunicación Buenísimos Que habíamos recuperado En un lugar Lo recuperamos Un día antes Prácticamente Le dejamos un recibo Que se lo íbamos a pagar Nunca se lo pagué Y la ¿Toda la estrategia Corría a tu cargo? Yo planifique la acción Junto con un compañero Que ya está muerto Que es William Calero Entonces Pero con él Yo la discutí Sin que él supiera ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Porque Hablamos ¿De qué hacemos? Entonces yo lo mandé A él Andar recapilando Información Entonces A las 2 de la tarde Ese día Del 21 de agosto Que fue el día de la operación Yo lo mandé A reunirse Con diferentes sectores políticos De Nicaragua A disuadir De que Hablaran allá Para que aquel hombre Soltaran las cosas Porque algo más grave Iba a venir Previendo que se iba a dar la acción Lo más grave Era lo que íbamos a hacer nosotros Sin saber A dónde Porque Si no te lo sé ¿Qué es lo que hacemos? El Congreso No se estaba reuniendo Que era lo otro Entonces Además ahí teníamos amigos Que era la gente del frente ¿Cómo lo vamos a secuestrar a ellos? Tenemos que soltarlos a ellos Y dejar solo a la derecha Entonces A las 2 de la tarde Me fui a dar una vuelta por Managua Y yo encendí la radio Eran como las 2 o 3 de la tarde Encendí la radio Y me gustaba oír la radio corporación A mí Esa era la radio insignia De la derecha Siempre estaban atacando Que la revolución aquí Que la revolución allá Que el sandinismo aquí Que el sandinismo allá Era la radio que mantenía Este pueblo envenenado Entonces En la radio yo le enciendo Y dice De emergencia Hoy se va a reunir El Consejo Nacional De la Unión Nacional Opositora Para tratar el caso Del secuestro de Quilalí La crisis del norte Le llamaban ellos de Quilalí La apagué Y me vine a la casa Vine como a las 3 y media Me creo que habían 4 compañeros Que yo los viajaba aquí adentro Por cualquier emergencia Entonces le digo A uno de ellos Agarré el teléfono Y llamaste a Julano Y Julano Y Julano Que se vean inmediatamente A las 4 y media Estaban todos aquí Ya tenemos la acción En esta casa Sí, aquí en esta casa Aquí Vénganse para acá Le digo Ya tenemos donde Vamos a hacer la acción ¿Dónde? Yo les voy a decir A las 6 de la tarde Ahorita ya nadie se puede ir Yo recuerdo que llegamos A tener 10 compañeros Faltaban 2 Esos 2 nunca vinieron Porque no pudieron salir Uno de Masaya venía Y otro que En última instancia Dijo que ya no podía venir Pero lo bueno es que Nadie tenía información Hacia dónde íbamos Había una operación Pero no se sabía dónde Ni tampoco nadie sabía Que habíamos gente aquí Entonces Y se discutió La parte política De la operación Claro Les expliqué Las consecuencias De lo que estaba pasando Los alcances Y las consecuencias futuras De lo que podía pasar En Nicaragua Si le pasaba a alguien A esa gente Que estaba ahí La respuesta Más tarde Del frente ¿Cuál iba a ser? Porque el frente No había sacado la cara Éramos gente Revolucionaria De izquierda Ligada al FCLN Retirados del ejército En su gran mayoría Los que estábamos Haciendo una acción Pues no en nombre El FCLN Lo estábamos haciendo En nombre de un país De que había una crisis Y que las consecuencias De esa crisis No la habían vislumbrado Los que Máquiavélicamente Habían planeado Esa operación De secuestro En Quilalí Entonces todo eso Lo hablé con ellos Les dije que había peligro Que podían morir algunos De que se despedieran De su familia Entonces yo tenía un dinero Pues Entonces yo les repartí a ellos Para que ellos fueran A dejar a su casa Era gente plena De mi confianza Yo estaba claro Que sí que alguno Por razones familiares Podía hacer que no volviera Pero no iba a hablar nada Y él nos había dicho Que nadie iba a hablar a nada Que el que hablara Lo íbamos a ir a buscar A su casa Como a las 5 Estaban todos 5 y pico Entonces ya Les dije Les repartí Los medios Los medios Para que ellos Estuvieran en disposición De combate De los medios solo entramos nueve compañeros, nombré mi segundo jefe, nombré los políticos, ya nos fuimos a una operación como la que hacía el frente. Si moría yo, el segundo era el político, si moría el político, el segundo era el jefe de la escuadra y así teníamos organizado el mando. Entonces, pero ellos todavía no sabían, hasta que ya íbamos a salir a la operación, eran como las seis y media de la tarde, bueno, vamos, les digo, para la Unión Nacional Opositora. Hasta ese momento muchos les dio temor, allá hay guardia, allá hay policía, allá hay guardia de seguridad, allá hay oficiales de la contra que andaban con ellos, posiblemente está Arnoldo Alemán ahí. Entonces ya nos fuimos, pero Arnoldo Alemán se había ido, como diez minutos antes que nosotros llegáramos, llegamos a las seis y cuarenta y cinco, en quince minutos nos pusimos allá, ya llegamos porque íbamos despacio, tomando medidas de seguridad, dicen que Alemán se fue como a las seis y media, si hemos llegado a las seis y media lo agarramos Alemán ahí. No era el objetivo Alemán, pero si hubiera estado Alemán las cosas habrían variado, porque ese hombre tenía una actitud recalcitrante contra el sandinismo, el cual decía que iba a meter preso a todo mundo cuando fuera presidente. A mí me había amenazado muchas veces, entonces si lo hubiéramos encontrado a lo mejor hubiera pasado algo, a lo mejor lo hubiéramos tenido que justiciar, creo que lo hubiéramos hecho, más que había razones para hacerlo, pero bueno no estaba y estaba toda la una ahí, en pleno reunido. ¿Cómo hacen para penetrar en un lugar con tanta seguridad nueve hombres armados? Nosotros íbamos de militar, yo iba de militar, con unos grados de comandante. Parte de los nueve que entramos, había choferes, dos choferes, entonces ellos se fueron, nosotros entramos, la gente miró normal, porque todos se desplazaban en vehículos con cierta imagen, pues, hubieran unas Toyota que usábamos, ¿no? Cuando nos vieron bajar, los militares se pusieron firmes, los policías, me saludaron a mí, jefe, ¿cómo está? Bien, hombre, le digo, ¿cómo está la seguridad? ¿todo está bien? Aquí andamos en una operación del ejército, le dicen que hay explosivos en el área, entonces vamos a chequear, entonces me hicieron pasar adelante. Cuando el último hombre del comando entró, yo cerré las puertas, saqué mi pistola de reglamento y se la puse a la policía. Le digo, contra usted no hay nada, usted se puede ir, esto es una operación comanda, somos revolucionarios, ¿verdad? Somos sandinistas y esto es una operación revolucionaria. El hombre nervioso se fue, ¿verdad? Le dejé su pistola, incluso, pues, yo sabía que él no me iba a atacar. El policía, llévese su pistola, le digo, nada más que si la pierde lo van a sancionar. El hombre se fue y a ese momento entramos a un cuarto, una sala, donde había una mesa larga, habían como unas 16 personas. Ahí estaba el vicepresidente Virgilio Godoy dirigiendo la reunión. Alfredo César, un montón de gente, que hoy no me acuerdo su nombre, pero eran personas importantes, ministros, diputados, ¿verdad? Y el Consejo Nacional de la Unión Nacional Opositora. ¿Qué estaban discutiendo? Pedirle la renuncia a la violeta barrio. Eso se estaba discutiendo. Eso lo digo porque yo encontré un documento que lo guardo ahí con mucha seguridad. O sea, donde estaban los nombres de un posible gobierno. Entonces, lo encabezaba don Virgilio. El vicepresidente iba a ser Alfredo César. Ernesto Leal lo iban a hacer, creo, primer ministro, algo así. Arnoldo Alemán iba a ocupar el cargo del Congreso. O sea, iban a haber una serie de cambios en el gobierno. Bueno, prácticamente la renuncia a la violeta significaba el desmantelamiento también del ejército. Ellos decían que contaban con el apoyo de congresistas de los Estados Unidos. Ellos tenían un nombre, Jesse Helm, una hoja de papel, ¿verdad? Y estaba en comunicación con Jesse Helm. Incluso yo con los días que tuve en a uno, yo me entrevisté con tres personajes de ellos. Y ellos aceptaron mis planteamientos que habían cometido un gran error. De que las posibilidades de una guerra civil eran más cercanas ahora que en el 90. Hubieron momentos difíciles porque don Virgilio se me reveló. Se me reveló, lo puse en su lugar. Yo recibí una llamada del presidente de México, de Salinas de Gortari. De que él me pedía que tratara de guardar la seguridad del vicepresidente. A lo cual yo le dije que sí. Recibí llamadas de Colombia, del Congreso de Colombia. Y comencé a recibir llamadas de todo el mundo. Se volvió una noticia mundial la toma de la UNO. Por el hecho de que estaba el vicepresidente de la República. Comencé a recibir llamadas de periódicos de Alemania, de Inglaterra, de la BBC de Londres, de la CNN, de todo. Y centraron su atención que cuál era el objetivo. Siempre me estaban preguntando que si era el frente que me había mandado. Mi respuesta siempre ha sido clara. El frente sandinista no me mandó a mí a salud. Yo tomé la decisión de hacer la operación. Yo le comuniqué a Daniel Ortega que yo era de Donald Mendoza para que él supiera. En la noche de ese día. Entonces la prensa sacó, sacaron una biografía mía. ¿Quién era yo? Me pusieron como un hombre altamente peligroso. Pero ellos se contradecían porque escondieron que yo había sido agregado militán en Washington. Entonces, ¿cómo te imaginas vos? Alguien que estuvo en Washington y que ahora haga una acción de este tipo es porque algo está pasando en este país. Era un hombre prácticamente joven en ese tiempo. No había llegado a los 40 años. Entonces tenía 37, 38 años tenía. Me comuniqué con Daniel Ortega. Primero le hice ver al alto mando del ejército que no era una acción contra el ejército. Que trataran de no atacarme. Porque el ejército había preparado a las tropas especiales para tumbarse por asalto a la 1. Yo fui informado por compañeros del ejército que simpatizaban conmigo. Pasaron información. Lo vimos las policías, compañeros de la policía que habían sido mis compañeros de lucha que estaban conmigo. Prácticamente todo el sector de izquierda en este país estaba conmigo. Es más, los sectores moderados del gobierno estaban conmigo. Y yo me atrevo a decir que la misma Violeta y Toño Lacayo estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Un segmento de la sociedad, la de derecha recalcitrante, miraron como que era una acción del frente o del ejército para salvar a Humberto y para salvar la crisis que había de la izquierda de Nicaragua. No fue así. Porque realmente la acción rescató el sentir de que valía la pena haber luchado y haber hecho la revolución y que estábamos vivos, que estábamos presentes, que no éramos cosas suaves que nos iban a aniquilar así por así. O sea, se volcó el pueblo a favor mío. ¿Y cuál fue el tratamiento de la prensa en los Estados Unidos? Con mucho respeto. Me respetaron. Yo tengo información de que fue muy madura la posición de periódicos como la CNN, el Washington Post, el New York Times. Fueron muy moderados. Tal vez en Mayanijera después me atacó fuertemente. ¿Y quiénes fueron los que negociaron contigo directamente? ¿Quiénes fueron los que llegaron a los acuerdos? Se formó un equipo que lo dirigió Toño Lacayo por el gobierno. Bueno, yo le pedí a Daniel Ortega que negociara. Era un gran amigo mío. Es una persona a quien yo le he tenido un gran afecto y admiración, ¿verdad? Por su lucha. Tiene bastante mística. Me convenía que fuera Daniel porque era la figura más fuerte del frente. Y estratégicamente yo tenía que salir vivo de su operación. Este segmento de la sociedad, la ultraderecha, que entendieran que o nos aceptábamos todos, o aquí venía una debacle, pues, que era mi posición. O respetábamos la violeta barrio que terminara su periodo, pues, porque era, estaban pidiendo prácticamente la renuncia. Más no entendían que en el mando militar medio había sectores más duros que estos. Los sectores jóvenes, los que realmente fueron los comandantes de campo. Porque vos sabés que el sector más duro siempre es el que pelea, no el que estratégicamente dirige. Entonces, estos sectores que fueron los jefes de campo de la lucha insurreccional y de la lucha contra la contra en estos 10 años, ¿verdad? Del 80 al 90, pues, estos no iban a permitir. Porque tenían principios nacionalistas, sandinistas y una serie de cosas. Entonces, ellos apreciaron mal las consecuencias de la acción que hicieron. Apreciaron mal y todo, gracias, salió bien, pues, porque al final yo logré que se soltaran a la gente aquí la ley el mismo día, por la noche. Y después vino una negociación de planteamiento en el orden económico, en el orden estratégico para los retirados, pues, de las Fuerzas Armadas. O sea, dejemos ya la retórica, hombre, de que el sandinismo es criminal. No, hombre, dejemos eso a un lado. O sea, debemos que las heridas comienzan a cerrarse para que podamos consolidar esta democracia que ustedes son los precursores. Hay que ser francos en la vida. Si nadie nos presiona a nosotros, no hay elección en este país. Seguiríamos gobernando. Bajo presiones, pero seguiríamos gobernando. O tal vez con más muertos, con más desastres. Pero seguiríamos gobernando. Aceptar eso fue bajo presión, con unas pistolas nacidas, ¿verdad? Con una economía destruida, con una guerra de baja intensidad. Entonces, aceptamos. Y por eso, realmente, se dio unas elecciones. Las perdimos como caballeros, entregamos el poder. Pero no consiente con eso. La ultraderecha, asusado por ultraderechitas de Estados Unidos, halcones, ¿no? Y ahí querían que también entregáramos la vida, pues. Entonces, por eso es que nosotros lo golpeamos. Y le dimos, olvídense de eso. Aquí vamos a una guerra, pues. Si ustedes consideran que nosotros estamos derrotados, están muy equivocados. El sandinismo no solo es la dirección nacional. El sandinismo es un pueblo que luchó. Es un pueblo que ha aprendido a valorar su libertad, le digo. La libertad que nos costó más de 50 mil muertos. Entonces, al final, las negociaciones se dieron de forma positiva. No hubo ningún muerto. Me retiré un tiempo a la montaña, ¿verdad? Me fui al lado, buscando bubilismo. Allá logré tener una fuerza de unos 200 hombres. Bastante. Mucha gente me siguió hasta el monte, pues. Una vez yo caminé en la avenida Roosevelt, donde yo estuve preso. Hace poco, o sea, yo caminé ahí y fui a la esquina donde yo estuve preso. Y volví a ir para abajo y me vi, bueno, me vi preso. Y me vi viendo hacia el reloj que ya no existe, ¿verdad? Porque ya no hay, todo lo borró el terremoto. Y recordé en la esquina del mercado, mi madre trabajando ahí. Y yo cuando iba descalzo, o a veces cuando voy con mi hija, por cierto, el lugar donde yo caminé, le digo, aquí caminaba yo, descalzo. Yo vendía periódicos porque eso me daba una ganancia de cuatro pesos en aquella época. Era un montón de dinero para mí. Le daba a mi abuela para sus puros. Entonces me recuerdo cuando viajó por Masaya y le digo a él, ¿vos sabés qué es el hilo, amigo? El coyotepe. ¿Sabés quién se la tomó? Vos, me dice. Muchas gracias, comandante. Habla el coronel en retiro, Javier Pichardo Ramírez. El asalto al palacio tuvo un gran significado. Y sobre todo, digamos, a nivel internacional. Porque a nivel internacional, efectivamente, el Frente muestra un rostro. ¿Verdad? Muestra un rostro y muestra fortaleza. Entonces Edén, con esa cuestión, y es una de las pocas cosas, digamos, que le reconoce, digamos, a Edén, que fue un rostro que el Frente presenta, digamos, a nivel internacional. Un rostro, además, aceptable también. No solamente nada, sino que aceptable. Porque Edén, con estas cuestiones, logra establecer relaciones que más adelante van a ser decisivas, ¿verdad?, para el triunfo de la Revolución. Como son las relaciones con Torrijos, las relaciones con los venezolanos, con Carlos Andrés, las relaciones con personajes que tenían mucha influencia, digamos, en la vida política de Costa Rica, como Carasodio y otra gente, pues, ¿no? Entonces yo sí creo que efectivamente ahí hay un salto cualitativo muy interesante que va a tener más adelante un peso específico importante, ¿no?, en relación a colaboración, digamos, que estos gobiernos le dieron, digamos, al Frente Sandinista. La Colina 155 se da, digamos, una batalla que va del 28 de mayo al 10 de junio. Una batalla memorable, ¿no? Memorable digo yo porque el enemigo, la Guardia Nacional, intentó 27 veces de apoderarse, digamos, de cualquier lugar ahí en la colina y siempre fueron rechazados. Pero nosotros tuvimos que retirarnos porque nuestra retaguardia, ¿verdad?, que estaba, que no pertenecía, digamos, al territorio nuestro, sino que pertenecía a otras columnas, ¿verdad? La Guardia Nacional pudo penetrar y amenazó, digamos, con un cerco. Entonces el 11 de junio nosotros nos retiramos porque después nos reorganizamos y volvimos de nuevo a la, volvimos de nuevo a, tomamos la iniciativa, ¿no? Por allí por el 16, 17 de junio se dio una batalla en la Colina 50, que es donde se libró tal vez la batalla más encarnizada del Frente Sur. Nosotros perdimos esa batalla. La Guardia Nacional no pudimos tomarnos esa colina y efectivamente no la pudimos tomar nunca en el transcurso de la guerra. Entonces esas colinas fueron, son íconos importantes, digamos, en la guerra. Teníamos una misión en el Frente Sur que era empantanar a las fuerzas élites de la Guardia Nacional, una misión que cumplimos a cabalidad. O sea, todo lo que era élite de la Guardia Nacional, ¿verdad?, lo mejor de la Guardia Nacional estuvo en el Frente Sur. Y con las acciones nuestras, la Guardia Nacional quedó estancada, pues, e imposibilitada, ¿verdad?, de ir a los otros frentes, que era la misión nuestra. De manera que la misión en el Sur, digamos, sí fue, digamos, cumplida. Ahora, hubo algunas cosas importantes, ¿verdad?, en el desarrollo de esto que tal vez vale la pena mencionar. Era de que Somoza se iba, ¿verdad? Se instalaba la Junta de Gobierno, pero las Fuerzas Armadas iban a ser compartidas. Una parte sandinista, ¿verdad?, y otra parte lo que quedaba de la Guardia Nacional. Pero en esa época, cuando Somoza se va, queda Urcudio Maliaño de presidente, pero Urcudio Maliaño desconoce el acuerdo. Y lo desconoce de una manera idiota, pues, y estúpida, ¿no?, porque al no reconocerlo, nosotros incrementamos la ofensiva y la Guardia Nacional se desploma, pues, se colapsa, pues, ¿no? Colapsa y ni siquiera, digamos, la Guardia Nacional ni siquiera se rinde, porque no se puede rendir lo que ya colapsó. Entonces, todo el acuerdo que había, digamos, con los yanques para compartir, digamos, el poder con la derecha, digamos, en Nicaragua, pues, se viene abajo, pues, ¿no?, y quedamos prácticamente dueños absolutos del poder. El 19 de julio, los últimos cañonazos en el Frente Sur están a las 5 y media de la mañana. No creas que fue, digamos, como aquí, digamos, que la Guardia Nacional se había ido, etc. Nosotros terminamos de combatir en la madrugada del 19 de julio. Así fue. Cuando nosotros nos damos cuenta que la Guardia Nacional se va retirando, entonces reorganizamos a todas nuestras fuerzas y comenzamos el avance, pues, hacia Managua. Se viene la ruptura, se gana, viene la cuestión de la contrarrevolución, salta la situación con Edén Pastora. ¿Qué suponía para Pichardo tener que enfrentarse militarmente, ¿no?, a alguien que había sido su jefe? Bueno, mira, para mí Edén cometió un gravísimo error. Quiero decirle esto de manera clara. Cuando Edén se va fuera del país y deja la carta de esas, ¿verdad? A mí me llamó Humberto Ortega para... para explicarme, pues, en lo que había pasado con él. ¿Cuál era tu cargo en ese momento? Yo era jefe de la primera región militar, toda la parte norte del país. Entonces, a mí me envían, conjuntamente con él, me llaman a convencer a Edén para que regrese. Edén a nosotros nos respetaba mucho. Y efectivamente, digamos, yo estuve tres días ahí en Panamá hablando con Edén para ver de qué manera, pues, podíamos, se podía, por instrucciones, por supuesto, de Humberto Ortega, que era el jefe de todos nosotros aquí, del ejército. Porque Edén, digamos, tuvo el chance y la oportunidad de hacer las cosas a nivel interno, cosa que él lo hizo, seguramente, digamos, porque lo intentaron asesinar varias veces. ¿Quién? No sé quién es. ¿Nunca se ha sabido? Podés especular, podés sospechar, podés hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Especulación por dónde había? Por ningún lado. No me gusta especular. Pero, pero a Edén es cierto. Pero él se tuvo que haber quedado. Se fue. Se tuvo que haber quedado y a dar la pelea aquí, pues, ¿no? Bueno, pero Edén tiene sus características. ¿Cómo recuerdas? ¿Cuáles fueron sus posturas? ¿Cuáles fueron las de ustedes? Mira, hombre, Edén es muy, es maltratado. Edén es maltratado, creo yo, por la dirección nacional. Y no le dieron su lugar. Que le había, que le correspondía. Por méritos históricos, por méritos políticos, por méritos militares, por todos los méritos que tiene Edén. Bueno, ¿y a qué crees que se debió eso? Envidia. Envidia. ¿Por qué Edén Pastora? ¿Celos? Celos, envidia. Edén Pastora era un ídolo. ¿Miedo? No, no sé si miedo, pues, pero... Lo primero que hace Edén Pastora, cuando venimos aquí el 20 de julio, 19 de julio, es cuadrarse la dirección nacional. Él no cumplió contra nadie. Ahora, yo no sé. ¿Y en qué momento es que se comienzan a producir esos atentados contra la vida de Edén Pastora? No estoy enterado de cuándo, ¿verdad? Pero sí te puedo manifestar que, involuntariamente, ¿verdad? Yo estuve, digamos, en uno. Sin saber que era él. Porque yo me acuerdo que estaba de jefe de la séptima región militar cuando me llegó una información de parte de la seguridad del Estado y de la contrainteligencia militar de que iba a haber un asalto en Rigalpa. Y que iba a ser cometido por alguien que se iba a disfrazar de comandante. Y que iba a venir en determinados carros, ¿verdad? Y resulta que hacemos un operativo para neutralizar el acto, pues, neutralizar la cuestión. Cuando nosotros estamos esperando que se dé, digamos, el asalto, pues, ¿no? Se aparecen, digamos, los carros, ¿verdad? Los carros que decía la información. Pero estos de los carros venían la esposa de Edén. Y su familia. O sea que nos han pasado, nos pasaron un dato, ¿verdad? Para, de alguna manera, pues, dependiera, ¿verdad? Del que esté al frente, ¿no? Nosotros nunca pensamos en abortar, digamos, una situación directamente, digamos, por la fuerza, ¿no? Porque siempre estábamos pendientes de quienes eran, ¿no? Pero resulta que sí, pues, la información que nos dieron la seguridad del Estado y la inteligencia militar de los carros y todo lo demás, ¿verdad? Era correcta. Pero quienes venían adentro eran las familias de Edén. Menos mal que yo estaba ahí. Y conocía, digamos, a la Yolanda y conocía a su familia. Yo se lo dije a Edén después y puse, digamos, la... Informé, pues, al mando, pues, de que había habido, pues, una información donde nosotros teníamos que neutralizar una acción donde la familia de Edén estaba. Y esas acciones normalmente eran dispuestas en ese momento ya, ¿no?, por Tomás Borges. Hombre, venía de la seguridad del Estado y la inteligencia militar. Ahí vos le podés poner cualquier nombre. Digo, si tú no lo quieres dar, cualquiera que se lea a quiénes eran los cargos en ese momento de responsabilidad, ¿saben de que no se deriva de una decisión personal? Las fuentes eran, 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 este, de la contrainteligencia. El jefe de la contrainteligencia militar cayó preso. Estando reunido ahí con Edén, llegó una delegación del FMLN. Yo no sé si estaban unidos o no en esa época. Pero llegaron y le ofrecieron el frente, ¿verdad? Pero Edén no quiso irse, porque él tenía una idea de que los primeros que iban a trufar eran los guatemaltecos. Entonces él tenía la idea del Frente Sur en Guatemala, la misma cosa, ¿no? Entonces no accede, porque los salvadoreños le ofrecen un frente para que lo dirija. Pero no, no estaba, pues, dentro de su plan eso. Yo estaba ahí presente cuando le propusieron, ve, Edén, veniste para el Frente de Morazán o Perkin, no sé cómo se llamaba. Perkin. Ahí tenemos eso. Y Edén, muy, este, Edén no aceptó. Y cuando Edén comienza a trabajar directamente con la CIA, ¿qué piensan ustedes? Porque ahí ya la cosa cambia. No, es que te voy a decir una cosa. Edén, desde que levanta las manos y se levanta en armas, ya está mal la cosa. Yo te digo, aprecio mucho a Edén, ¿verdad? Pero eso no. O sea, vos podés tener contradicciones, ¿verdad? Esas contradicciones pudieron haberse resuelto, tal vez, internamente. Pero pedir a levantar la mano, a hacerse en armas contra la revolución, pues, por muchos defectos que esto que tuviera, eso no iba ya con nosotros. Debajo de lo nacido, de su árbol legendario, un chilincoco dulcito, era el corazón del Danto. En su fiel dura el dolor, repicaban convocando. Mira, la operación Danto fue una operación, digamos, tal vez la operación más grande que hicimos en la guerra. Ahora, transportamos 6.000 hombres por helicóptero. Transportamos millones de libras en transporte, millones. Le transportamos hasta las lanchas, ¿verdad? A la marina para que se movilizaran en el río Coco. Yo me acuerdo de que en esos, en esos, eso fue una operación que duró como 10 días. Gastamos más de 300.000 galones de combustible, una cosa increíblemente exagerada. Utilizamos prácticamente toda la fuerza aérea. Toda, toda la fuerza aérea estuvo en disposición de eso. Los AN-26, ¿no?, que eran aviones de transporte, los convertimos en bombarderos. Usamos todos los helicópteros Mi-17, Mi-8, Mi-25, todo, todo, todo. Fue una operación gigantesca, enorme. Y ahora, hablando de helicópteros, ¿qué hay de verdad en eso de que usted puso los helicópteros en vuelo en un enfrentamiento claro, ya digamos, con las posiciones de Humberto? Cuéntame. Cuéntame. De batallón de lucha irregular convertido en piloto de helicóptero. ¿Y qué hace que un hombre como él eleve sus helicópteros en una posición de fuerza? Una amenaza. Eso fue ante una amenaza, seguramente. Ante una amenaza. En el contexto mundial, ¿crees que la opinión de Nicaragua cuenta? Fíjate que lamentablemente creo que no. O sea, Nicaragua llegó a ser una vedeta internacional en la época del 80, era por el enfrentamiento contra los yanques. Pero el sandinismo estuvo en el hit parade, en la década del 80. Pero creo que Nicaragua dejó de ser prioridad hace rato. Yo no creo que Nicaragua tenga, digamos, la misma posición que tuvimos en el 80. Un 24 de mayo, su pecho se estremeció, y la tierra se goviana, y su sangre dulce empapó. Este fue un sueño frustrado, lamentablemente. Fue un sueño frustrado. Porque lo más difícil de aceptar, digamos, con esta cuestión es que los que se corrompieron fueron la gente que se consideraba buena. Eso es lo terrible de esta cosa. Porque, bueno, que se corrompa la derecha fue pa' gozada. Pero que se corrompa la gente de izquierda, pues, y que comiencen a ser sinvergüenzas, ladrones, delincuentes, etc., pues, es una cosa terrible. Y eso fue lo que pasó aquí. Muchas gracias, comandante. Una producción de C&U, dirección general y entrevistas, Carlos Ernesto García. Realización, Carlos Obando.